Para contarte canto Quiero que no sepas cuánto Me haces bien, me haces bien Te quiero hoy de mil modos Te quiero hoy sobre todo Me haces bien, me haces bien Me haces bien Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos Cómo se lleve el frío Para entender Que el corazón no miente Que afortunadamente Me haces bien Bueno, no, simplemente agradecerle a todos por estar nuevamente con nosotros Recordar que hoy es un día hermoso la fiesta que vivimos La verdad que cada vez que venimos acá nos llevamos una sorpresa nueva Agradable Porque eso significa que Que no dependen solo de la ayuda del Estado Municipal Sino que están gestionando permanentemente un montón de cosas Y los transforma Y lo digo con certeza Conociendo a muchas instituciones de la ciudad Dos días seguidos Este año ha sido diferente Por ser los 25 años Tuvimos una gran fiesta ayer En Sociedad Italiana Donde tuvimos que cerrar las puertas La cantidad de gente que había Muy emocionante, muy emotiva Y hoy también un día muy especial Porque hoy es el verdadero día de cumpleaños Y también nos acompaña mucha gente Y bueno Es una emoción tras otra ¿Cuáles son esas cosas que hoy se recuerdan con más fuerza? Y esos anhelos también para los años que vienen Y mira Yo creo que lo que más se recuerda hoy Me parece a mí, ¿no? Es que cuando se inauguró esta institución tenía un fin El fin era que los chicos Con capacidades diferentes Y que quedaran huérfano Tuvieran donde vivir Y bueno Eso gracias a Dios ya hace un año Y un poquito más Que se cumplió Y ya tenemos ocho chicos Que ya viven en nuestra institución Y creo que el fin de De toda esta institución Es eso, ¿no? Que el hogar Permanente de los chicos Y bueno Y durante el día Que tengan su actividad Pero Me parece que el sueño De los fundadores Era que el hogar Existiera, ¿no? Bueno También hay momentos especiales Como inaugurar espacios nuevos Que todo esté ya Muy cambiado y muy lindo Sí, la verdad que Gracias a Dios venimos inaugurando muy seguido cosas Y eso nos pone muy contentos Hemos hecho un galpón nuevo Hemos hecho toda la ludoteca nueva La dirección Hemos ampliado el comedor Hemos hecho los talleres Hemos hecho cielo raso En todo el salón Y vos ves que cuando yo digo Hemos Porque este es un grupo Es un equipo Con los profesionales Con todos La comisión Todo Y es la forma de que uno pueda avanzar Trabajando en equipo Y en grupo ¿No es cierto? Lamento mucho Que tía Elvira Y mi marido No estén viendo esto Pero desde donde están Yo sé Que deben de estar felices Porque El logro se cumplió El logro era De que los chicos Este especial Estuvieran un hogar Y realmente Gracias Gracias a toda la gente Que colaboró en esto Pero a nuestro último Este Presidente de la institución Se logró el hogar Y que ya hay habitando Este 8 chicos Agradecer a tantísima gente Que estuvo con nosotros Estos 25 años Este A la municipalidad A la cooperativa A todos los profesionales Que pusieron el alma Especialmente ayer Hoy Que han trabajado Pero un montón Para que estos 25 años Fueran Bien Estuvieran bien Y creo que salió bien Siempre hay fallas ¿Viste? Pero Este Son las menos Agradecer a toda la gente De Río Tercero Que colaboró con APAU Que entendió Que entendió Que realmente Estos chicos No queden desamparados Que tengan un lugar Digno Donde poder vivir Y bueno Y los logros están ¿Te imaginabas Que ibas a encontrar Cuando vos viniste Vinieron a elegir Este terreno Lo pudieron comprar Y hoy Que tenga un salón Un lugar tan grande No, no Jamás Jamás me imaginé Que Que a esta altura Ver todo lo que se ha hecho Hace 25 años atrás Cuando compramos esta casita Y las 5 hectáreas Hoy Ver todo esto Te llena Extremadamente De alegría Jamás Pensé Pensé Que APAU Llegaría tan alto ¿Qué sigue necesitando APAU ¿Qué haría falta? Hoy en un día de cumpleaños Podemos seguir pidiendo regalos Vamos a seguir pidiendo regalos Bueno Lo que sea Más juegos Más libros Más juegos Más libros Que es en este momento Lo que se necesita Y bueno Y viste Como APAU Tiene dos cocinas Viste Siempre para la cocina Del hogar Hace falta O una cafetera eléctrica O una batidora Siempre hace cosas Faltas en APAU Después resto nada Está todo completo Nada más Gracias